¡Suscríbete al canal! ¡Un segundo! ¡El enemigo ha subido! ¡El enemigo se levanta! ¡Mierda, tengo que vendarme! ¡Joder, me han dado! Respira, yo me encargo Por un pelo Cúbreme ¡Vámonos! Cúbreme, voy a curarme Cúbreme, hecha Vamos Cuidado Cuidado, un fusil Vamos ¡Eh, cúbreme, vámonos! ¡Eh, cúbreme! ¡Eh, cúbreme! ¡Bum! ¡Eh, cúbreme, vámonos! ¡Eh, cúbreme, vámonos! ¡Ah, cúbreme, vámonos! ¡Ah! ¡Date prisa, joder, Calapalmo! Aguanta un segundo, yo te curo Por un pelo ¡Eh, cúbreme, vámonos! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedo seguir así! ¡Joder! ¡Estoy sangrando! ¡Me he venido! ¡Cúbreme! Voy a curarme. ¡Echo! ¡Vamos! ¡Con un... ¡No es cobrada! ¡No! ¡No es cobrada! ¡No! ¡Se ha muerto! Uniformado caído Tengo que... ¡Muerto! 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 No quedan 4 gilipollas ¡Listo, abatito! ¡Adiós, joder! ¡Me han dado! ¡Date prisa, joder! ¡Algo! Un informado caído. ¡Mira a esos! ¡Joder, me han dado! ¡Andoleches a ayudarme! Tú respira, que yo me encargo. Menos mal que me cubrires. ¡Joder, no! No volverán. Los capullos no saben ni por dónde les han caído.